¡Suscríbete! 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 o puedes decir debajo de las personas que se encuentran con diferentes tipos de enfermedades incluyendo la cabeza, la cabeza, la cabeza y la cabeza y incluyendo todas las especialidades médicas segundo, el gobierno con respecto al sector de salud y tercero, el centro de salud en el almohore es el único centro en el país así que todos los casos de salud vienen a este hospital y estos casos de salud costan mucho muy buenos días 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 Gracias por ver el video.